DIVULGACIONTOTAL.COM 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 el campo magnetosférico alrededor de la Tierra en el espacio. Este famoso cinturón de Van Halen, no Van Halen como le llaman debido a la investigación que él hizo, es un cinturón de radiación magnética que protege al planeta, el cual muchas personas toman como la razón por la cual la NASA no pudo haber mandado naves espaciales a la Luna ni a ninguna otra parte del Sistema Solar, por último. Pero para darles mejores datos con respecto a esta información, vamos a traducirles este video. Es un video muy interesante y muy didáctico, muy práctico, de qué cosa es el cinturón Van Halen. El cinturón Van Halen es letal, pero así es como los astronautas volaron a través de ellos. Vamos a ver qué dice el video. Hay un campo de fuerza magnético e invisible alrededor de nuestro planeta, protegiéndonos del nocivo viento solar que podría aniquilar la Tierra. Pero esta sábana protectora también es un anillo en espiral lleno de radiación mortal. Y al dejar la atmósfera de la Tierra, los astronautas tienen que pasar a través de él. El cinturón Van Halen son anillos de partículas de carga energética que han sido capturados por el campo magnético de la Tierra. O tuvieron su nombre por este físico, James Van Halen. En los años 50, Van Halen lanzó un Raccoon, un cohete elevado por un globo más allá de la atmósfera, y detectó la primera pista de radiación a mayores altitudes. Luego tuvimos el Explorer 1, el primer satélite americano en orbitar la Tierra lanzado el 13 de enero de 1958. El Explorer 1 confirmó que la manetosfera de la Tierra estaba atrapando las partículas subatómicas. El cinturón Van Halen fue el primer y más grande descubrimiento científico de la temprana era espacial y planteó un serio reto para el viaje espacial. La alta velocidad de las partículas subatómicas pueden atravesar el ADN incrementando el riesgo de cáncer y otras enfermedades. Así que mandar astronautas a través de estas partículas no es lo ideal. Y aunque están volando en una nave protegida, todavía pueden filtrarse dosis de radiación. Pero no hay manera de evadir el cinturón Van Halen. Para poder alcanzar el espacio, los astronautas tienen que viajar a través del cinturón. Primero está el cinturón interno que consta de protones. Y luego el cinturón exterior, el cual tiene la mayoría de electrones de alta energía. En un punto, Van Halen sugirió detonar una bomba nuclear en el cinturón interno para desaparecer potencialmente algunas de estas partículas subatómicas. Este plan nunca se llevó a cabo, pero en 1962 los Estados Unidos llevaron a cabo una explosión nuclear en el espacio apodada Starfish Prime. Querían ver si detonando una bomba de 1.4 megatones en la órbita terrestre baja podía aumentar y expandir los cinturones Van Halen. Pero la explosión realmente terminó agregando temporalmente más radiación alrededor de nuestro planeta. Entonces, con poco éxito en ese frente, dependía ya de la NASA al desarrollar una nave con una fuerte barrera contra la radiación y descubrir una trayectoria que evitara la parte más ancha y radioactiva de los cinturones mientras viajaba tan rápido como fuera posible. Los científicos decidieron que si la velocidad de la nave Apolo era de aproximadamente 25.000 kilómetros por hora le tomaría a una nave cerca de 52.8 minutos el pasar a través de los cinturones. Basado en esa información se dieron cuenta que la dosis de radiación recibida durante esa cantidad de tiempo podría ser como máximo 11.4 watts, y eso sin la protección de una nave. Y ya que una dosis de radiación letal para un ser humano es de 300 watts en una hora, la NASA le dio luz verle a las misiones. Al final, el promedio de la dosis de radiación en la piel de los astronautas fue de 0.38 watts, lo que es lo mismo que la misma radiación que podrían recibir al hacerse dos CT scans o tomografías computarizadas en sus cabezas. Así que, si bien es cierto que los cinturones Van Allen son letales, realmente solo podría matar a un astronauta si pasara varios días en su cercanía radioactiva. Y a pesar de que los retos que crean los cinturones al dejar la Tierra, en realidad deberíamos estar agradecidos de los cinturones Van Allen por proteger la vida en nuestro planeta de una absoluta aniquilación. Y esta es la explicación más clara que hemos encontrado sobre qué son los cinturones o el cinturón Van Allen, no Van Halen. Esta es una de las razones principales por la cual mucha gente piensa que el viaje espacial de la NASA no fue posible, pero en realidad sí lo fue, como estamos viendo, con estos datos que los científicos han dado y han sabido durante años. Así que, no se olviden, son los cinturones Van Allen, empieza con A, Van Allen. El otro apellido es Van Halen, con H, ¿no? Hay una diferencia grande entre el músico y el científico. Y bueno, esperamos que esta información haya aclarado algunas dudas, y si no, cada quien tiene la misión de investigar por sí mismo, de sacar sus propias conclusiones. No estamos aquí para convencerlos, sino para compartir, mostrar información, y que cada uno saque su propia información en base a su propio discernimiento. No se olviden, suscríbanse al canal, compartan el video, síganos en Facebook y en Twitter, y nos comunicaremos en el próximo video. Como siempre, muchas gracias y hasta entonces. Gracias. Gracias.